En una clase de música tradicional, yo te explicaría un término como, por ejemplo, el pulso, que es la velocidad de la música, solamente diciéndote eso. Es la velocidad constante de la música, pero en Dalt Cross lo hacemos así. Y mientras yo voy tocando, entonces los alumnos toman algún material y ellos van descubriendo este concepto. Lo hacemos a veces con mascadas, pero también lo hacemos a veces con palillos, con pelotas o con cualquier otro material que nos permita explorar mejor el concepto musical que estamos trabajando. En la Rítmica Dalt Cross no hay clases tradicionales, ni siquiera hay dos maestros Dalt Cross que den su clase de la misma manera. Siempre es fresco, siempre es diferente y siempre estamos buscando que los alumnos exploren su creatividad. Utilizamos mucho el piano, pero utilizamos todos los instrumentos y nuestra voz para poder improvisar y darle vida a todos los elementos musicales y que los podamos vivir dentro de la clase para después analizarlos y utilizarlos en algo más. Este 24 de junio tendremos un curso intensivo Dalt Cross en la ciudad de Mérida, así que no te lo pierdas. Escríbenos a info arroba silito arte punto com y ahí te daremos todos los informes. Eres. 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 Gracias.